Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Era una noche plateada cuando llegó a la caseta Con un vestido de gala, más bella que una princesa Se confundía su vestido, con las estrellas y el cielo De fondo azul luminoso, brillante como un lucero Le dediqué una canción, con un mensaje de amor Me dio un beso y una flor, ay, cuando cantando le dije Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Música Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela La noche seguía su marcha, y yo encantado en Manuela Porque entre más la miraba, la veía mucho más bella Al terminar la caseta, de mí ella se despedía Puso su mano en la mía, y adiós me dijo Manuela Le dediqué una canción, con un mensaje de amor Me dio un beso y una flor, ay, cuando cantando le dije Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Ay, dame un besito Manuela, dame un besito Manuela La verdad es que ya voy